Música Nosotros vamos con mucha alegría las pruebas que se están haciendo rápidas en la Comunidad de Vital Valle donde el equipo de médicos y salud pública ayer entraron a nuestra comunidad y en el día de hoy continuamos con las pruebas rápidas. Nosotros creemos que es un paso adelante a mi comunidad porque es algo que se puede mantener, que cualquier persona que se sienta dudoso y se le hace la prueba, así se sabe si tiene la prueba o no la tiene. Nosotros estamos muy agradecidos con la visita que nos hizo este equipo de médicos de la Fuerza Aérea y la Fuerza Armada Salud Pública. Nosotros tenemos que en el día de ayer se comenzó un operativo de varias unidades móviles, se comenzó con dos, se hizo un levantamiento dependiendo de la cantidad de casos que ya tenemos y se proyecta en el día de hoy a que otros sectores de San Francisco sean beneficiados con esto que son las pruebas rápidas para así nosotros detectar casos que podrían estar positivos. Estamos buscando zonas vulnerables de la zona vulnerable por detección se han encontrado cinco puntos entonces esos cinco puntos están los rielitos que abarca lo que es la unidad de atención primaria esa va a estar esa unidad o laboratorio móvil va a estar ubicado en el que se llama unidad de atención primaria Luperón que está en la salida donde está el semáforo la unidad que está ahí ahí va a estar montado un laboratorio la otra unidad es Vista del Valle que vamos a seguir hoy porque ustedes saben que esto es una acción que ha tenido esto viene siendo como un aporte para la ciudad de San Francisco de Macorís a través del Ministerio de Defensa por orden del presidente de que se hagan esos laboratorios móviles que van a estar trabajando donde quiera que tengamos aumentado la cantidad de casos de mortalidad y de morbilidad en pacientes COVID Juan 2 No 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 Gracias.